Amigos de FullDeporte.pe a través de Depor, un placer saludarlos, una nueva jornada, hoy miércoles ha habido fútbol de la Liga 1, estamos llegando a ustedes a través de las plataformas de Facebook, tanto de FullDeporte.pe como de YouTube, igualmente, o perdón, como de Depor, igualmente a través de las plataformas de YouTube. Hoy estamos con Carlos Álvarez, con Eitan Eskenazi, Pamela Ríos, Carlos Esquivel, el día de hoy ha ganado Sporting Cristal por 2 a 0 al cuadro de la Universidad San Martín de Porres, claramente superior al cuadro celeste, buena actuación de Diego Peni, que inclusive atajó un penal, está jugando en este momento el cuadro de Atlético Grau, en otro de los partidos de la jornada, ante el Ayacucho Fútbol Club, universitario, es líder absoluto del torneo. Bueno, vamos a comentar sobre esto, sobre noticias de los peruanos en el extranjero, porque ha habido título de André Carrillo en el Aljilal, ha habido lesión de Yosimar Yotun en México, hay novedades con respecto a Costa, por ejemplo, que hoy ha sido titular con Colo Colo en el duelo que sostuvo en la Liga de Primera División de Chile ante los Higgins de Rancagua. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para los compañeros, para la gente que nos sigue. Yo tengo que, bueno, tengo una información que seguro Pamela también la debe manejar, en el sentido de que nuevamente seleccionó Beto da Silva, y no va a ser considerado, todo indica que no va a ser considerado para el viaje a Venezuela, por la Copa Libertadores. Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede sostener un tema con un jugador que, hasta ahora creo yo, que solamente debe haber jugado 100 minutos en primera con Alianza, en todo lo que va de la temporada, y que para de lesión en lesión. Yo no digo que por algo malo, sino simplemente ahí hay algo raro que no cuadra, que se recupera de una lesión e inmediatamente contrae otra, porque es otra lesión la que ha tenido da Silva. Bueno, no hay muchos misterios. Esa es falta de cuidado. Yo no creo que el cuerpo médico, kinesiológico, que los preparadores físicos en Alianza Lima sean incompetentes. Lo que creo es que el cuidado del jugador, tengo mi impresión, en mi opinión, deja mucho que desear. ¿Cómo estás Pamela? ¿Cómo puedes complementar esta información de Carlos? Buenas tardes. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa. Justo ya se hablaba desde hace unos días del regreso de Beto, pero ya ahora con esta relación definitivamente lo deja fuera, definitivamente, del partido de la Copa Libertadores. Como ya sabemos, el día lunes está viajando el plantel de Alianza para disputar este torneo internacional. Ahora, bueno, comentaban también sobre el partido de Sporting Cristal del día de hoy frente a la San Martín. Yo también rescato bastante la actuación de Diego Penny, que exactamente se tapó un penal de Herrera, pero finalmente al final del partido dejó ahí algunas palabras también sobre el tema del arbitraje. Desde mi punto de vista, no estuvo, digamos, correcta la actuación del árbitro. No considero que haya habido algún penal y por el lado de Sporting Cristal, creo que ya se ve con el paso de las fechas un equipo un poquito más, que cada vez se consolida más, ¿no? O sea, porque de por sí, desde que empezó el reinicio del campeonato, ha venido bastante bien en comparación de lo que vimos a inicios de año, antes de lo que fue la pandemia. Y después ahora ya se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos, ¿no? Así que por ahí que se está un poco acercando. Acercando. Sí, así es. Está a 7 puntos de universitario y en la penúltima fecha tienen que enfrentarse Cristal y la U. Con lo cual, mi estimado Eitan Eskenazi, Cristal a lo que tiene que apuntar es a descontarle por lo menos 4 puntos a la U, hay que ver si lo consigue, para llegar en igualdad de condiciones a ese partido de la penúltima fecha. Algo más que temas para comentar sobre el triunfo de Cristal, sobre el empate de Grau y Ayacucho. En este momento están 2 a 2, restan unos 15 minutos, todavía puede ganarlo el cuadro ayacuchano y seguir peleando en la parte alta. Eitan, ¿qué tal? Hola, Edi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti. Igual un saludo a mis compañeros y a todos los que nos están siguiendo en YouTube y Facebook. Bueno, sí, como dices ya, con la victoria de hoy, Cristal sumó su segundo partido, su segunda victoria consecutiva. La verdad que ya el equipo cada vez se entiende mejor con las ideas de juego que Mosquera, digamos, quiere implantar el equipo. San Martín, me gustó el equipo porque es un equipo que propone bastante. Le falta un goleador a ese equipo, me parece, un jugador que pueda, digamos, anotar y definir. Le falta, digamos, más contundencia. Pero, digamos, fue una buena victoria de Cristal. Ayer también el partido se jugó el gol del programa, que fue el empate entre Municipal y Yacuabamba, 2 a 2. Y dos goles anotó Matías Zúcar. Hizo un doblete, así que ya va a cinco goles. Y cada vez está mostrando un mejor juego, ¿no? Para tal vez, posiblemente ser considerado, digamos, tal vez para ser convocado, ¿no? No sé si, no me animaría a aparecer para las eliminatorias, pero sí en un futuro cercano, ¿no? Ahora, en cuanto a las eliminatorias, todavía hay dudas. Argentina ha pedido que se posterguen, como era de esperar, porque Argentina todavía no tiene su torneo iniciado. Sin embargo, es paradójico, porque Argentina tiene a todos sus convocados jugando en el extranjero. De manera que uno se pregunta por qué toda Sudamérica debería parar, porque un representante lo pida cuando todos sus seleccionados están afuera. Se supone que el viernes, con Mebol, tendría que tener una comunicación con FIFA para entrar en una definición de cuándo arranca la eliminatoria. Por ahora, lo oficial sigue siendo que empieza en octubre. Matías Zúcar, Aldair Rodríguez, alternativas junto a Parfán y Ruidías para la selección peruana. Vamos a ver por dónde se inclina y por dónde se decanta el técnico Ricardo Gareca. Carlos Esquivel, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Se ha lesionado hoy Yosimario Tun con una pequeña rotura fibrilar en la zona del isquiotidial, en la parte posterior del muslo. ¿Cómo estás? Así es, Edith. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, a todos los hijos de Full Deporte, muchos temas. Quiero, a ver, empezar por lo de Beto Da Silva. Beto Da Silva, culpa del jugador, no lo sé. Puede ser que sea hiperlaxo. Me han dicho eso preguntando porque ya me pareció algo fuera de lo común. Y puede ser que el jugador sufra de alguna enfermedad de tendones que sea hiperlaxo, porque esto ya es absolutamente fuera de lo común. Eso, uno. Dos, el fondo a blanqueación cuando contratas en un chequeo médico y los responsables es el cuerpo médico. Yo me imagino que lo habrán visto y habrán dado el ok para que lo contraten y lo compren. Así es que ahí la responsabilidad es directamente del cuerpo médico. Después, del partido de Cristal. Efectivamente, Cristal está jugando de una manera superlativa para el nivel peruano. Está jugando como quiere. Jugando, triangulando y todo. Pero aún así, Diego Penny, que se fue la figura del partido, me parece, yo, es mi opinión, que no cobraron un penal para San Martín, que se quedó con 10 hombres y que con 10 hombres jugó bien. Porque proponía, porque llegaba, porque armaba. Y yo no sé qué le pasa a la San Martín, que todos los años, jugando bien, tiene que pelear la baja. Ese es un tema, eso es un tema que me preocupa bastante. Después, bueno, lo de YouTube, sí, no sé quién lo podría sustituir a YouTube. Eso sería como para conversarlo ahora, quién podría ser el sustituto. Y después de lo que tú me decías... ¿Por qué pensar en sustitución si en dos o tres semanas puede estar listo para volver a jugar y restarían 10 días para el primer partido en todo caso? Para el segundo partido, por lo menos, contra Brasil en Lima, sí podría estar Yotun. Yotun se ha lesionado tres veces este año. Parece que su cuerpo ya le está pasando facturas en diferentes partes. Entonces, no es para alarmar a la gente porque sí, en dos o tres semanas podría estar. Pero también te puede estar diciendo, su cuerpo es, puedo no estar. Entonces, ya como para pensar quién podría ocupar su lugar. Ahora, lo que yo te decía de Argentina, que no creo que puedan suspender las eliminatorias, es porque ya han anunciado que va a haber Copa América el próximo año. Entonces, al haber Copa América, todo se aprieta. Y por un país que tiene toda su selección afuera, no van a suspender el torneo de las eliminatorias. Bueno. Pienso yo, pienso yo. Es una alegría, por lo menos en eso, empezar a coincidir en un punto, estimado Carlos Esquivel. Lo más importante de todo es que Lumingo.com pone los productos de primera necesidad en la puerta de tu casa. Desde tres soles el delivery, Lumingo.com está a tu disposición. Carlos, si te ibas a referir a lo del torneo local. Sí, a ver, yo, primero dos cosas. Primero, pedirle a por favor a Ernesto, ¿no? Yo sé que lo extraña mucho a Carlos Univazo, ¿no? Pero que me cambie el rótulo ahí en el nombre. Ah, bueno, 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 bueno. No, por favor. Es un lapsus. Y segundo, siguiendo con el tema de los Carlos, acabo de confirmar con él, porque tenía esa volada ya hace algunas horas atrás, que Carlos Ramaciotti es otro de los técnicos que no sigue más en la Liga 1. Cesado, cesado. Sí, cesado. Pero es increíble porque tiene... Es una pregunta... Te voy a leer lo que me está poniendo en el... Dos grupos y dos empates. Exacto, te voy a poner lo que me está poniendo ahorita. La verdad, no lo sé. Es una pregunta para los dirigentes, no para nosotros. Lo que me acaba de poner ahorita, las 5 y 10, ahorita. El mismo profesor Ramaciotti. Sí, sí, el mismo. O sea, ya se fue. Bueno, todo parece indicar que en Cusco Fútbol Club han querido pisar el terreno de las decisiones del técnico y Ramaciotti es un técnico que se planta y dice, no, hay un ámbito profesional que me corresponde y seguramente eso a los dirigentes no les ha gustado. También se ha anunciado que Arce vuelve a binacional. Sí. Eso desde ayer ya se conoce. Es curioso porque cuando se fue, Carlos, tú recordarás, estábamos todavía en Fox Sports. Arce habló muy mal de la dirigencia binacional cuando dejó el equipo. Totalmente. No tenía el reconocimiento, digamos, de lo que había hecho. Había sacado campeón al equipo en la apertura y prácticamente le había otorgado el pase a la final. Inclusive, él sale en el clausura, en las primeras fechas del clausura, no por haber sumado una seguidilla de derrotas, sino básicamente porque el equipo uno no jugaba de la misma manera. Había empatado un par de partidos en condición de local, que eso tal vez haya sido lo que molestó a los dirigentes en esa época. No lo sé. O en ese momento no lo sé. Pero no es que venga de tres, cuatro derrotas consecutivas como para haberlo cesado en ese tiempo. Solamente había empatado y producto de esos empates y por ahí sí una derrota en condición de visita fue cesado. Vino Mosquera, consiguieron el título. Meritorio para ellos, pero es algo incongruente, no respetable. Bueno, pero si yo no sé qué pienses, Pamela, pero si en binacional incumplieron los protocolos, si en binacional contrataron a Yandesa, inmediatamente fue echado de alianza, si en binacional después de que Yandesa aparece en un supermercado comprando bebidas alcohólicas y rompiendo el protocolo, además de denuncias por agresión física a mujeres. Y además, y siguen jugando en el partido siguiente como titular, que ahora contraten otra vez a Arce cuando es el técnico al que cesaron hace menos de un año, bueno, yo creo que nada sorprende a Yandesa con binacional. Ahora, antes que entre, Pamela, solamente decirlo, para mí hay mucha responsabilidad del técnico también. O sea, si yo me voy, me sacan mal. Claro. Hablo un poco de coherencia, ¿no? Hablo mal. Y luego me llaman y acepto, entonces, atente a las consecuencias. Claro, o la próxima muérdete la lengua. Pamela, te escucho. Sí, definitivamente Javier Arce está regresando en un momento en el cual binacional está totalmente, digamos, inestable por todos lados, ¿no? A nivel de juego tampoco, o sea, pasa factura definitivamente todos los problemas que han estado teniendo a nivel de institución, tanto por los casos de indisciplina, por incumplimientos de protocolo, que finalmente desencadenó en días sin entrenamientos y que ha afectado definitivamente a nivel futbolístico. Ahora, Javier Arce sí, pues se quedó, creo yo, con esas ganas de seguir al mando del equipo el año pasado, incluso gracias a, finalmente, ese campeonato que tuvieron de las aperturas que termina yendo binacional a la Copa Libertadores, que ahora todavía les toca jugar unos partidos, pero ya creo yo que lo va a tomar con dos derrotas también ya bastante escandalosas de las primeras fechas de la temporada. Sí, 8-0, el 8-0, ¿no? Bueno, definitivamente... Sí, definitivamente en un momento bien complicado ya, y como lo mencionó Carlos Álvarez, es netamente que se tomen las consecuencias que finalmente vayan a verse. Algo querías decir, Carlos. Sí, yo no sé de qué se sorprende gente de fútbol que tiene tanto tiempo. En el fútbol y en la política todos se resuelven en cinco minutos. Los que eran enemigos acérrimos, en cinco minutos se toma un café, llega a un acuerdo y se ha visto en miles de casos. O sea, no es la primera vez que hubo más... Por ejemplo, Mosquera, cuando dirigía a Cristal en primera vez, luego pasó a Alianza después de unos años y dijo la famosa frase, cuando yo dirigía a Cristal me saludaban cinco personas, ahora que dirijo a Alianza me saludan cien. Y ahora ha vuelto a Cristal y la gente se lo recuerda, porque se lo recuerda, pero como si nada, o sea, es así, en el fútbol no hay por qué sorprenderse. Uno se pelea y después se amista. Es bastante común. Hablando del fútbol local, yo quería decir dos cosas. El chico Valera de Yacuabamba, no sé si ustedes lo han podido ver, que ha metido gol ayer, al igual que su carácter noblete. Valera de Yacuabamba, tremendo futbolista. Yo lo he visto jugar, tiene cinco goles, me parece, y es buen jugadora. Es un 9 de 24 años, de buen biotipo, tiene buena o buen aguante, y tiene gol, patea con las dos piernas para seguirlo. Y después de Sporting Cristal, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir, para mí, Jairo Concha y Távara están cada día mejor. Están cada día mejor y ojalá que sigan por ese camino, porque son jugadores que están a un pasito de ya llegar a un nivel, no sé de selección, pero importante. Ok, porque menos mal que dijiste no de selección, porque cuando estuvieron en la sub-20 no pasó nada. No, pero eso fue hace un año. Van creciendo, van cogiendo masa muscular, fibra. Por ejemplo, Loyola ha crecido tres kilos en masa muscular, lo dijo Bonilla. Tres kilos. Bueno, ok. Eitan, ¿algo para agregar antes de leer mensajes? No, solamente para complementar lo que decían del DT de Binacional, de Javier Arce, que va a tener la dura misión de tratar, digamos, de revertir el papel de Binacional en la Copa Libertadores, porque este viernes primero se enfrenta a Alianza Universidad, por el torneo local, y ya el día martes se enfrenta a LDU de Quito, que ha jugado más partidos que Binacional, digamos, posterior a la pandemia. El tema de la Copa Libertadores es que hay varios equipos de diferentes ligas que recién van a debutar o, digamos, comenzar a hacer sus primeros minutos justamente en la Copa Libertadores. Por ejemplo, estudiantes de Mérida, Venezuela, no han jugado todavía, digamos, ni un minuto, por ejemplo. Y tienen al técnico en Argentina, el técnico va a tener que dirigir de forma no presencial. Buscan la única posibilidad que vayan a través de Santiago, que pueda ir a Santiago y desde Santiago un vuelo hacia Venezuela. Pero bueno, al parecer eso va a ser complicado. Las condiciones en las que se están dando, digamos, el retorno de la Libertadores son preocupantes también, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, Juan Capari Héctor, buen programa, felicidades a todos acá desde Arica, Chile. Feliz por Matías Zúcar, eso pasa cuando le dan oportunidades a delanteros jóvenes. Mirko Chumbes Carrión, Eddie es el cogeman del programa. Carlos Estivel es el Suárez del programa. Saquen sus conclusiones. O sea, me quiere agotar. Cristian Milian, saca tus conclusiones. Cristian Milian desde Argentina nos escribe otra vez. Buenas tardes, día cristal. Hoy un equipo pragmático, se nota la mano de Mosquera. El 10 de San Martín, Concha, buen jugador. Tiene destellos de Cuevita. Abre tu chela, Carlos Esquivel. Elías Barrera, las sanciones para quienes incumplen los protocolos son decisiones de los clubes y o la Liga. ¿Está tipificado o es según lo que cree el club? Es según lo que cree el club. Y esta pregunta me hace comentar otra vez que, en mi opinión, debería sancionarse de oficio directamente con suspensión, como había dicho Salomón Lisman, como había dicho José Carlos Fernández en su momento, a jugadores que no cumplan con el protocolo. Porque ahí ya no es un tema de irresponsabilidad con su club, no cumplir con la concentración, llegar pasado de tragos. Acá pone y compromete, pone en riesgo a todos los demás, a toda la plantilla, a todos los rivales y a la cultura del fútbol mismo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Claro, de todas maneras. Se dijo eso desde un principio aquí, ¿no? En esta tribuna se dijo eso desde un principio. Pero bueno, las sanciones no han sido tan rigurosas. Más allá de que los clubes sí, en un par de casos, en el caso de Sandoval y en el caso de... Se me fue el nombre. De Sela, en el caso de Sela. En el caso de Sela, digamos, más allá de que los clubes hayan separado en su momento, cuando cometieron estos actos. Pero como bien lo dice Mito Cayo, inmediatamente aparecieron otros clubes que ya se han hecho de su servicio, ¿no? Es por Sala. Sela va a jugar en la segunda división. Manfred Canario, siempre escribiéndonos desde el África, si podrían darnos información sobre la actualidad de la selección. Cada día que pasa es un día menos para el inicio de las eliminatorias. Bueno, no hay mayor información de la selección, más allá de los jugadores peruanos que están en el extranjero, de los cuales vamos a hablar en unos minutos. Cediño, Emanuel, Carancho, Tábara y Concha, lo mejor del partido. Ahí están los convocables. No sé por qué el afán de preocuparse por Yotun y Cueva. Isabel Antonella Rodas. Saludos para Pamela. Qué bien por Matías Zúcar, Aldair Rodríguez y Alex Eduardo Valera de Iacuabamba. Eso ocurre cuando dan oportunidades y confianza en los clubes. Roger Vidal, Edi, tengo la impresión de que la eliminatoria no se jugará en octubre. Además, Julio Hazón, lamentable accionar de los dirigentes de Binacional. Toda su precariedad para direccionar a la institución son los primeros alcahuetes de los indisciplinados. El señor Deza deberían desbloquearlo y nunca más volver a contratarlo. La violencia a una mujer ni con la mirada. Simple y fuerza Manucci. Ayer le regalaron un penal a Vallejo. Dice Claudio Carvallido. En el Perú abundan los peloteros. Ejemplo Deza. Pocos jugadores profesionales. Ejemplo Pizarro, Farfán, Solano. Lumingo.com tiene los productos de primera necesidad que llegan a la puerta de tu casa. Desde 3 soles el delivery. Lumingo.com a tu disposición. Hablemos de los peruanos en el extranjero. ¿Qué tenemos, Pamela? Bueno, hoy día Algilal de André Carrillo, como ya lo habíamos mencionado ayer, tuvo su último partido. Ganaron, arrancó Carrillo de titular. No finalizó el partido, pero estuvo presente. Y sobre todo porque el festejo al final del partido. Y hoy ya habían salido campeones desde hace dos fechas, para ser precisos. Ya habían cerrado de una buena manera el torneo. Pero hoy día en su último partido no festejaron como debían. Y André Carrillo estuvo ahí presente con la bandera peruana. Creo que es su segundo campeonato de Carrillo, ¿verdad? Si más no me equivoco. Ganó la Copa Asiática también con Algilal. Sí, claro. Carrillo está haciendo una buena carrera y es lo que él ha priorizado. Yo le digo, usted, ¿quién es lo que él quería? Perdón, Carlos. Cancí consiguió justamente lo que quería. Para eso se fue a Algilal. Hace poco comentó a un medio peruano que justamente escogió a un club con el Algilal. Porque es un equipo que pelea campeonatos. No importa en dónde. Pero pelea títulos y él iba a jugar Champions League Asiática. Y bueno, finalmente consiguió lo que quería. Bueno, en su momento jugó el Mundial de Clubes también, Carlos. ¿Qué querías agregar? Lo que yo quería decir es que Carrillo también dijo en esa entrevista que el nivel de la liga árabe era mejor que el de la liga, muchas ligas sudamericanas. Es decir, mucha gente lo mira de reojo a la liga árabe, pero yo creo que debe estar al nivel, bueno, no te voy a decir colombiana, paraguaya exactamente, uruguaya. Pero no tiene un nivel, comparado con Europa, sí, por debajo. Estoy de acuerdo. Yo no sé. Yo no sé, tal vez Bolivia pueda ser, pero después. No, pero sin duda. Obviamente tiene que defender dónde él está jugando. Pero Carlos, Carlos. Pero, ¿cómo le fue en el Mundial de Clubes, por ejemplo, al campeón de las Libertadores? No le fue bien. ¿Cómo que no? En el Mundial pasado, River perdió con un equipo árabe, con el Al-Haldín, Al-Haldín, Al-Ain, Al-Ain. Perdió este año, o el año pasado, con el Al-Hilal de Carrillo, quedaron a 3-1, pero el primer tiempo estaba 1-1 y se mostró parejo. Y este flamenco era un buen campeón. Es decir, el nivel va por allí. No es que yo creo que la Liga Árabe esté muy por debajo de la Liga, por ejemplo, colombiana, o paraguaya, o la misma Argentina. Yo concuerdo. Y aparte por la cantidad de plata que tiene. Yo consideraría que la Liga Saudí, probablemente, pues tenga un nivel de segundo orden en Europa, ¿no? Un nivel tipo Bélgica, quizás hasta de un tercer orden. Quizás de un tercer orden. Liga de Polonia, Liga Austríaca. Austríaca. Algo similar a eso, ¿no? Aparte porque tienen dinero y llevan buenos jugadores que cuestan buen dinero. Es decir, no es que se llevan a cualquier jugador. No, y específicamente Argilal es un equipo que sí maneja un presupuesto más elevado que otros equipos. Por más que todos, digamos, tienen un gran presupuesto ahí. Pero también que los jugadores locales, digamos, de Arabia Saudita, son jugadores seleccionables. Y en el mundial se ha visto, ¿no? La mayoría ahí han jugado en el campeón de Rusia en 2018. Claro, yo lo que pienso es que hay una enorme diferencia entre los equipos que generalmente, en, ¿cómo se llama?, en Arabia Saudí llegan a disputar el título y los demás. Por lo tanto... ¿Pero tú ve la Liga de Arabia Saudita? Esa vaniga, por ejemplo, va a jugar en el Al-Shabaab. También. Poco a poco van a jugar en ese campeón. No la veo, pero por el nivel. Te imagino. Manuel Alejandro García Vera nos dice, ustedes son full deporte, pero solo hablan de fútbol. ¿El único deporte es el fútbol? Tiene algo de razón, pero acá hablamos de tenis, acá hablamos de Fórmula 1, acá hablamos del básquetbol de la NBA. Y el problema es que en el ámbito local hay muchas disciplinas que no se están desarrollando, que no se está compitiendo, que no hay actividad y por lo tanto tenemos que concentrarnos sobre todo en el fútbol. Eso es simplemente lo que sucede. Cerramos el tema de los peruanos fuera. ¿Tenemos algo más? No, Cueva. Cueva. Cueva, por favor. El 10 de la selección. ¿Qué quieres hablar de Cueva, Cardo? A ver, mira, para empezar. Cueva es un jugador sumamente importante para la selección peruana. Pero eso no es una novedad. No, no, pero tranquilo, porque me atacan todos juntos. Mira, esperes un ratito. Cueva es un jugador muy importante que ha estado sin juego, ha estado sin equipo. Y ahora ya desde hace dos semanas, yo estoy siguiendo al Malatía Sport, yo lo estoy siguiendo de cerca. Yo estoy ahí en sus redes sociales y he estado siguiendo los entrenamientos, porque ahí lo puedes ver. Y bueno, el sábado debuta Cueva en la Liga Turca, que es una liga fuerte, no es una liga cualquiera. Hay que decir que ahí está el Fenerbahce, está el Galatasaray, ahí está el Coñazcord, donde está un jugador. Sí, conocemos a los equipos de Sevilla. ¿Cuál es la novedad con Cueva? Que va a jugar el día sábado. Va a jugar el día sábado. Va a jugar el día sábado. Y yo quiero ver ese partido, aunque sea, hay maneras para verlo ahora, gracias a Dios, al internet. Ah, o sea, la noticia es que tú quieres ver el partido de Cueva. No, pero Cueva va a jugar después de dos o tres meses. Y Cueva es el día de la selección. Y ahorita nada más jugamos. ¿Después de dos o tres meses? ¿Después de dos o tres meses? ¿Hace cuánto que no juega Cueva? El año pasado va a jugar Cueva. El año pasado con Pachuca, que con la justa jugó. El año pasado, no. Este año, antes de la pandemia, será. Sí, antes de la pandemia. Me parece que sí. No, yo creo que en marzo, ¿ah? Bueno. Alucina que la pandemia es que hace olvidar cuándo ha jugado. Bueno, ya. Cuenta, cuenta, cuenta. A ver, a ver, a ver. Cuenta, cuenta. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis meses, por lo menos. Imagínate. No importa, es el día de la selección, no importa. Imagínate, es el día de la selección, uno de los jugadores más importantes. Y si no, pregunta a la Gareca. O sea, no es cuestión de que yo lo opine. Para la Gareca es una pieza fundamental. Y que no juegue Cueva, para Gareca es un dolor de cabeza. Bueno. O sea, yo te digo la verdad. Para Gareca es pieza fundamental, igual que Yotun. Gareca, ¿qué saben? Yotun, en Farfán, en Cueva, en Paolo Guerrero. Esos son sus jugadores fundamentales. Estoy de acuerdo. Hay que ver, ojalá que Cueva juegue el sábado y que sume minutos. Eso sí, el lunes. ¿Qué opina la gente? El lunes vamos a comentar, seguramente, si juega o no. ¿Y qué hizo el día de la selección? Pero, Pamela. Lo que yo creo. Dale, Pamela. No, es que tengo que dar algunos comentarios por leer, pero voy a empezar por este de aquí. Acá John Yarlín Pérez nos dice, Carlos Esquivel, por favor, no nos hables más de Cueva. Listo. Este es uno. Bueno, y Ahir Mata dice, Esquivel también tiene su muñeco de Cueva como Messi. Nicolai Alan Cawana, Vera. Cueva es otro que no tiene cabeza. Por tres partidos buenos que tuvo con la selección, lo endiosaron. No tiene capacidad mental para sostener su juego. Es la opinión de Nicolai Alan Cawana, Vera. Déjame responder. ¿Y por qué Gareca lo pone? Porque no ha encontrado a otro mejor. Ah, ok. O sea, Gareca no tiene capacidad como para sustituirlo y Cueva no es importante. O sea, Cueva es importante. Nadie ha dicho eso. Pero yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que Gareca no ha encontrado a alguien mejor en su posición. ¿Por qué no ha encontrado a alguien mejor? Bueno, porque no hay. Pero no, saca de poca figura, porque no hay. Por favor. Por favor. Cueva ha sido el 10 de Sao Paulo. Ha jugado en el Santos. Lo ha querido Maradona. Lo ha querido de Verón. Lo ha querido de por todos lados. Lo han querido a Cueva, porque Cueva tiene fútbol. Y es el más querido del fútbol peruano, ¿no? No, pero es muy importante. Es muy importante. Y a ustedes no le dan importancia. Mira, cuando metan un gol trascendental en las eliminatorias, ya los quiero ver. Porque Cueva, si no metan el gol, da el pase. Lo único que yo te voy a decir es, yo concuerdo contigo en que es importante. Ok. Es importante Cueva, sí, para la selección. Ha tenido mejor rendimiento en selección que en clubes, porque en sus clubes en ninguno se ha consolidado. En ninguno. No para nada. Eso lo sabe manejar muy bien Gareca. Creo que Cueva da un extra también a favor de Gareca, a favor de la selección, cuando está jugando con la blanquirroja. Pero eso no quita que Eddy tenga razón en el sentido de que no hay otro que, lamentablemente, para el fútbol peruano, le haga competencia a Cueva. ¿A quién pondrían en vez de Cueva? No, cambiaría de sistema. Bueno, cuando se le ganó a Brasil el amistoso, se jugó sin Cueva. ¿Se puede jugar sin Cueva, entonces? Por supuesto. Se puede jugar sin cualquiera. En el fútbol nadie es imprescindible. ¿Cómo fue este partido con Brasil? Jugó con tres volantes de contención, creo, ¿no? Porque ahora vamos a jugar contra Brasil. Tapia, Aquino, Yotún, Carrillo, Flores, Guerrero. Ah, bueno, pero ahora no va a estar Guerrero. Ese es el problema. Bueno, va a estar Farfán. No Ruidías, Farfán. Ya. No, Ruidías también va a estar, pero el titular va a ser Farfán. Ojalá que Ruidías haga un gol, hermano. Ojalá que lo haga, te lo juro. Y, por favor, que ese día se convocen acá. Perdón, perdón. Una pregunta, una pregunta. ¿A quién le ha dicho hermano? ¿A quién le ha dicho hermano? No, yo... Es una forma de decir a alguien que le tengo mucho cariño, o sea, hermandad, sí. Ah, ok. Ok. Lumingo.com. Son las indicaciones de Mark Kirchner. Lumingo.com le está haciendo su pedido ahorita. De productos de primera necesidad. Tiene supermercado. Así que entren a Lumingo.com. Hagan su pedido. Lo ponen en la puerta de su casa. Desde tres soles el delivery. Ahí están, te escucho. No, sí, digo que hermano se lo dice a Cardo, pues, pero a los demás no nos dicen. Bueno. No, no, tú eres mi hermano. A Eddie, bueno... Claro, a Eddie, bueno, continuemos. No, para complementarlo a los peruanos en el extranjero, Jason Martínez ya fue presentado en su nuevo club en Armenia, en el Ararat. ¿En Parión? Sí, bueno, un club importante en Armenia, pero bueno, deja la Liga de España, la segunda división. Hoy día, Riner también jugó todo el segundo tiempo del empate de su equipo, el Cádiz, contra el Almería. Y, como dijiste al comienzo, Eddie, Gabriel Costa también jugó todo el primer tiempo en la derrota de su equipo, que cayó al Colo-Colo 1-0 contra el O'Giggins. O'Giggins de Rancagua, sí. Y para terminar con los peruanos en el extranjero, hoy también hubo un amistoso de Fuenlabrada contra Guetta Fé. Aldair Rodríguez no... Aldair Fuentes no estuvo definitivamente en el encuentro, porque recién circunforado al equipo de español, pero sí estuvo observando ya de una u otra manera el juego del equipo. Muy bien. Ahora vamos el tema de peruano. El Club León. Suena fuerte, suena fuerte. Está sonando fuerte ahora, digo, estoy viendo una noticia. Cartagena, Galatasaray, están hablando allá en Córdoba, que parece ser la que hay en el equipo. Sí, porque es de los mejores equipos, juega Rademail Fakao y juega Champions. Es decir... Sí, por supuesto que sí. Ahora, también es importante decir que Yuriel Sely parece ser cada vez más cerca jugador de Racing. No está cerrado. No está firmado aún. Como no está firmado lo de Suárez con Juventus. Hoy día empezaron, ya para mezclar con temas internacionales, empezaron a deslizar que por ahí Suárez no va a Juventus y que podría aparecer alguna otra opción. Decían que de Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Sí, sonó como versión. Sonó como versión. Yo no creo que sea posible, la verdad. Pero lo que pasa es que hoy día Suárez subió una foto en su cuenta en Instagram diciendo como que no le dan caso a los fake news, a las noticias falsas. Como de que se va la Juventus. Entonces, digamos, sigue siendo todo una incógnita lo que va a pasar con Suárez. Pero lo que se sabe es que Messi ya volvió a entrenar. Desde ayer que retornan los entrenamientos. Y bueno, ya se está acoplando pues a las órdenes de... Desde el lunes está entrenando Messi. Bueno, desde el lunes, perdón. ¿No será que...? Desde el lunes se está entrenando de manera individual, pero hoy día ya es incorporado, digamos, a los trabajos grupales. Es porque el sábado tiene Barcelona su primer partido amistoso también. Efectivamente. No, pero... No será, Eddy... Disculpa, para terminar el tema. No será, Eddy, que Messi está presionando sutilmente para que se quede Suárez. O sea, de una manera sutil nomás. Yo creo que si Messi presiona, no presiona de forma sutil. No, pues como para que... Dice lo que piensa, de frente. No, pero tú sabes que hay maneras de decirlo, como diciéndole al profe, profe, si me va a traer a uno, traiga a uno que sea mejor, porque tiene que Suárez. Suárez es de verdad, más allá de que sea mi amigo, es un estupendo delantero y si queremos competir... Ah, ¿tú escuchaste la conversación entonces? No, pero uno también... Sabe que Messi, Messi también presiona, ¿eh? Messi presiona y se ha visto que Messi presiona. Así que Messi quiere ver. O sea, yo creo que Messi y Depay no le llegan de la rodilla a Suárez. Ya, sí. Son diferentes tipos de jugadores también. Suárez es 9 y Depay funciona más como media punta. Pero tú puedes comparar a Suárez con Depay, ¿de verdad? Eso te estoy diciendo. Depay tiene otra posición en todo el frente de ataque. Depay te puede desbordar por fuera y tirar un centro desde la esquina al córner y Suárez no te desborda por velocidad. Tienen diferentes características, sí. Bueno, Cristian Milian desde Argentina dice, el sábado no se olviden que juega el Celta de Vigo con Tapia de titular ante el Eibar. El partido va por Fox. Carlos, ya sabes, vas a tener cómo ver el partido de Tapia. Si es que no llegas a ver el de Cueva. No, yo veo todos los partidos, aunque sea de repetición, los veo. No me pierdo ningún partido. Ni de la Liga 1, ni de los peruanos en el exterior. Entonces de tanto ver, aprende algo, hijo. Pero si yo sé, yo sé, lo que pasa es que quiere que uno te dé la razón, Eddie. Tú no estás acostumbrado a que alguien te diga que no. No, yo estoy recontra acostumbrado a 25 años de casado que me dicen. No, pues, no, no, en la oficina digo, en la oficina. Yo sé que en tu casa tú nos mandas, pero en la oficina digo. Bueno, sin papelas, te escucho. Voy a tener aquí algunos comentarios. Por acá, bueno, respecto a selección nos hablan por acá. John Harlin nos dice, Benavente es mucho mejor que Cueva. Lo que pasa es que no lo colocan en ese puesto. Por acá nos hablaban también de André Carrillo. No, mencionan de que, bueno, que la Liga de Arabia Saudita es incluso más baja que la Liga 1, que la Liga peruana. No, no creo yo, al menos que sea así. Es lo que nos dice Cristian, Cristian Jaime. Bueno, nos piden también, ¿qué pasó con Percy Prado y Cristian Benavente? Nos pregunta acá André Callañupa. Todavía no hay noticias. De ninguno de los dos están esperando que cierren libros de fases para ver cuál es el destino de ellos. Muy bien, ¿cerramos fútbol internacional? Sí, de mi parte sí. ¿Vemos, Aitan, algo más del abierto de Estados Unidos? Antes de pasar al tenis, solamente para, solamente muy corto, discúlpeme, Aitan, lo de Alianza Lima. ¿Qué equipo va a parar Alianza Lima, Carlos, Aitan, el día viernes que tienen que jugar contra UTC? Porque hay esta incógnita de si va a seguir con los potrillos, es decir, con los jugadores nuevos, los jóvenes que han dado el pecho y han dado la cara. O si tendría que volver a jugar con Carlos Ascues, con Gómez. No sé si tienen información, Carlos, Aitan. Si hay alguna novedad de si volverían los anteriores. Lo que yo sé es que van a regresar los que estaban suspendidos. ¿De titular? Sí, claro. Si no han jugado este martes, como el lunes creo que jugó Alianza. Si no han jugado, tienen que jugar, tienen que tener continuidad para poder jugar la Copa Libertadores. Claro, a Juárez. No vuelve, Gómez vuelve. ¿A Cornejo lo van a sentar? No lo sé. Bueno, Carlos, te voy a pasar el contacto de Mario Salas y lo llamas, ¿ya? No, pero es interesante saber eso, pues, ¿no? Sí, por eso, pregúntale, es muy interesante. ¿Y hubo estado con esta? Sí, antes de pasar al tenis, solamente comentar algunos fichajes que se confirmaron hoy. Alfonso Areola, el arquero que jugó en el Real Madrid y que volvió de su préstamo al PSG. Firmó por el Fulham de Inglaterra, que ahora está en la primera división. Sandro Tonali, que es un jugador italiano de 20 años, que estuvo en el Brescia. Firmó por el Milan y es uno de los jugadores, digamos, con mayor potencial en Italia. Así que, de hecho, se sumó un buen equipo. Y Angelinho renovó por una temporada más con el Red Bull Leipzig, que su carta pase la tiene el City. Muy bien. ¿Qué ha pasado con el tenis? Bueno, ayer, Sverev le ganó a Coric. Carreño Busta, el español, le ganó también en cinco sets a Denis Shapovalov. Fue un excelente partido, bastante peleado, pero bueno, finalmente el español fue el que pasa la siguiente ronda, las semifinales. Y hoy, Danil Medvedev derrotó 3-0 a Rublo, que también es ruso, su compatriota, en un buen partido. Y ahora a las 7 y cuarto de la noche, Dominic Thiem, el austríaco, enfrenta a Alex de Mignon. Perfecto. Muy bien, vamos cerrando. Acá hay un mensaje interesante. Carlos Esquivel, escucha. Porque debe ser tu alter ego, tu conciencia que tiene una nueva personalidad y que escribe con un seudónimo. Mentira. Marco Manarelli dice, La Catedral del Deporte, Eduardo San Román, cuando el Coyote Rivera metió gol en la semifinal de Libertadores, contra Racing, dijo gol maradoniano. Entonces, ¿por qué Esquivel no puede mencionar esa frase? Por supuesto. Manarelli, eres lo máximo. Escúchame. Yo te digo, si yo te digo, por ejemplo, tal jugador hizo tres jugadas excelentes. ¿Eso quiere decir que el jugador es excelente? No. Quiere decir que hizo tres jugadas excelentes. Si te digo que hizo tres jugadas maradonianas, no quiero decir que sea Maradona. Pero el Chatorre el Gifo es un... Mira, tienen que verlo. Miren el video. Se mete una jugada sorprendente. Perfecto. Sorprendente. Listo. La última, ya que estás con la palabra, Carlos Esquivel. La última que tengas antes de cerrar. Y ahí, Marc, te cierra el micro por si acaso que no haya más chiquititas. No, no, no. Déjame cerrar porque ahorita no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. Ya. Pamelita. Bueno, acabó ya la fecha finalmente del último partido que fue Ibrau contra Ayacucho. Empataron dos a dos y se reanuda el día viernes con dos partidos. Once en la mañana, Alianza Universidad Binacional y a las tres y media, Alianza Lima contra UTC. Muy bien, este viernes hay fútbol. Y a la fecha once está programada, Pamela, ¿verdad? Sí, la fecha once. Se juega el viernes con esos dos partidos. El sábado hay cuatro y se termina el día lunes con cuatro partidos. O sea, sigue con la necedad de no permitir el fútbol los domingos. Muy bien. Eitan, algo de la NBA. Sí, ayer en la noche Miami le ganó a Milwaukee y con eso gana la serie por 4-1. Pasa la final y espera el resultado de hoy entre Celtics y Raptors. En el que Boston va ganando 3-2. Y por otro lado, los Lakers le ganaron a Houston. Van ganando la serie 2-1. Y el ganador de esa serie jugaría contra el ganador de hoy entre Denver y Clippers. En el que los Clippers van ganando 2-1 también la serie. Perfecto, Eitan. ¿Algo más para agregar, no? Solamente para decir que se ha comprometido con nosotros, se ha comprometido con nosotros, para el viernes, Pedro Aquino. Para conversar un poco de la selección, para conversar de su momento actual, de lo que podría ser el inicio de las eliminatorias, de su amigo de Carlos Esquivel, de Cristian Cueva. Y lo importante que es para la selección, Pedro Aquino se ha comprometido para estar con nosotros. Aquí no nos ha enterado, pero como él ve el programa, seguramente ahora se va a enterar. No, él no ve fútbol, él ve programas, pero no ve fútbol, él mismo lo ha dicho. Un deporte por ver, por eso. Carlos Esquivel, se cae en todas las estanterías, pásate a la última. Yo quiero cerrar con un mensaje, un mensaje de muchos seguidores que me han hecho llegar su mensaje. Me han dicho, Carlos, por favor. ¿Una pastillita para levantar la moral? Por favor, no dice, Carlos, por favor, hablen de fútbol de provincias, de la problemática que pasa en provincias. Y les prometo que vamos a hablar de fútbol de provincias, qué es lo que pasa en provincias, las necesidades para las divisiones menores en provincias, la inversión que hay que hacer en fútbol peruano en provincias, porque en provincias hay mucho talento, pero no se trabaja. Ahí está el fútbol del país. Muy bien, en provincias tenemos un problema, para empezar, con el desastre que son las ligas departamentales y quiénes las manejan. ¿Cómo vas a hablar? Segundo, el desastre que significa que la Copa Perú tenga censo directo. Tercero, que en los clubes de primera división de provincias no se trabaja a los menores, no hay logística, no hay buenos preparadores. Todo eso lo vamos a desarrollar con amplitud, han sido muy amables. Pamela, ¿tenías algo más para cerrar tú? Las damas, por favor, empieza, termina. Uy. Arriba, pelu. ¿Tenías algún mensaje, según me decía Mar? No, ya, Marcio. Pamela quería cerrar con la pedida. La agarraron fría, Pamela. Bueno, Pamela, entonces... Ya no íbamos, estaban revisando ahí los comentarios, pero ya veo que no ha ido a algún otro... Ya, esa fue una trampa de mala fe que tiene nuestro productor, Mar Kirchner. Muchas gracias, señores. Mañana a las 5 en punto. Ya saben, suscríbanse en Facebook y en YouTube. A las cuentas de fulldeporte.pe. También a las de Depor. De lunes a viernes a las 5 de la tarde estamos con ustedes. Mañana jueves volvemos con todas las novedades del deporte nacional y mundial. Gracias por hoy. Mucho debate. Caliente. Ardoroso. Va a incendiarse, Carlos Esquivel. ¡Vuelve a jueves! ¡Chao, ciao! Mañana jueves. ¡Chao, chao! ¡Gracias!